Música Bueno chicos, extrañamente mi hostel a partir de 10 de la noche cierra la puerta delantera Y tienes que salir por la parte trasera que estoy ahorita yo Ahorita me estoy yendo a parte del pueblo porque quería mostrarle el tema de Aonan Aonan es un distrito, como ya le dije en el video anterior, de Krabi Donde toda la gente que quiere hacer los tours y cositas se viene para aquí Porque está más cerca de las penínsulas de Rayleigh y de todas las islas Pipi Así que quiero mostrarle que no es caro Porque ya estaba aquí tres noches, estaba aquí Y la verdad me pareció Es un restaurante que tiene mucha comida de Malasia y de la India Está un poquito más caro, pero si quieren probar la comida de otro lado Está a 80 O también pueden comer así, cositas al paso Con chocitos, en la parrilla, y cuchitos Cositas como más raras Ford, dime Ford Chicos, esto me pone muy 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 feliz porque esto yo comía en Perú No todos los días, pero salía del colegio y lo comía Se llama yukitas y aquí también lo venden Y mira, vine a Tailandia a comer yukitas Todo el mundo lo tiene, pero esto se llama yuca En Perú es un tubérculo parecido a la papa Que es mucho más largo En Brasil creo que le decían tapioca En Argentina creo que le decían mandioca O en Chile también, algo así Pero es prácticamente la yuca la vuelve en masa Y la fríen en aceite con levadura Y sale como una masita así Y creo que esto es más que seguro que chino Porque para que esté en Tailandia, para que esté en Perú Con tanta influencia china que hay en todos los países Estoy más que seguro que china Y yo soy feliz hoy en la noche Con 10 watts me voy a llenar un poquito más A ver, espero que las vea mejor Es una masa de yuca Deliciosa Bueno, acabo de encontrar un mercado nocturno Donde venden mayormente ropa, lo que estoy viendo Y souvenirs para los turistas Pero lo especial de este mercado es que Seguro que se van a sorprender si vienen aquí para Onam Pero acá se siente más la fuerte influencia musulmana Vas a comenzar a ver chicas vistiendo el hijab que le dicen aquí Los hombres ponen ese gorrito encima de la cabeza Culturalmente nunca lo he visto Entonces me atrae mucho Aparte en la vereda del frente Pueden ver una mezquita Y creo, mi teoría es que Mientras vamos más al sur La presencia de Malasia En cultura, en religión Se va sintiendo más en Tailandia A ver chicos, si quieren acción Aquí en Onam No hay mucho en la noche Salvo que hagas un pub crawl Que está ahí 450 bal Que viste atrás Ok, el Big Mac está 225 Que son 6 dólares 57 dólares Quizá que eso cuenta con sus países Cuando están allá Todos los precios son muy parecidos Aunque no los tienen Estoy seguro que están como 150 250, 200 Y todo es regateable Si no regateas en Asia Es como si no hubieras venido en un Obviamente en nada tiene el precio Así que te van a ver la cara Y también así el precio Y creo que tú puedes bajar Hasta un 30% Hasta un 40% Esa es la regla del regateo Ahora estoy en la parte del malecón Frente de la playa Y como todo lugar turístico Mientras más te acercas al lugar Más turístico Más caro se pone todo Así que aquí puede encontrar Que todo es más consistente No hay ningún espacio cerrado Todo está abierto Y con luz prendida a full Si hay un 7-11 Hay mucha comercialización Hay mucha gente por aquí Tiendas por todos lados Gente caminando Restaurantes A ver vamos a ver qué más Adelante Un señor adelante mío Restaurantes de lujo Y aquí lo gracioso Es que las agencias de viajes No se ponen Agencias de viajes Sino se ponen Información turística Capos igual Así no espantan a los turistas Hay un Burger King ahí al fondo Más tiendas De mochilas Cosas para el mar El agua Pelotas para jugar en la playa En fin Lo mismo que hay en todas las playas Como dos kilómetros más A Napara Beach Que es la siguiente playa Donde salen los barcos Ferry para los tours Creo Yo no creo que vaya allá Porque la noche Es la que se hace tarde Es pesada Y me estoy alejando Mucho de la casa Así que voy a dar la vuelta Vamos por allá De vuelta Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.